¿Quién me compra una naranja para mi consolación? Una naranja madura en forma de corazón, la sal del mar en los labios. Luz, ay de mí, la sal del mar en las venas y en los labios recogí. Nadie me viera los sueños para besar la blanda espiga de un beso. Yo no la puedo negar. Nadie pidiera mi sangre para beber. Yo mismo no sé si corre o si deja de correr. Cómo se pierden las barcas, ay de mí. Cómo se pierden las nubes y las barcas me perdí. Y pues nadie me lo pide, ya no tengo corazón. ¿Quién me compra una naranja para mi consolación? No. 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 No.